Los profesionales del sector jurídico de las Tunas se congregaron en la emblemática Casa Natal del León de Santa Rita. El memorial fue la sede escogida para celebrar el Día del Trabajador del Ramo. En ese contexto fueron reconocidos los más destacados de la organización al cumplirse el 8 de junio el aniversario de la Constitución de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Imbuidos en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido, los juristas fortalecen la ética y el respeto a los principios esenciales del derecho. Significó en el acto Leonel Zamora Torres, presidente de esta organización social en el Balcón del Oriente Cubano. La solemne actividad concluyó con un reconocimiento a los supervisores del proceso electoral recientemente concluido en el Poder Popular y la entrega de los diplomas a quienes ostentan la condición de destacados a nivel nacional. Robiel Proenza, LTV Noticias.